Los colaboradores del magazín de Telecinco han llegado a las instalaciones de Mediaset con un look completamente inesperado por los espectadores y con alguna que otra dificultad. Este 5 de diciembre se celebra la tradicional cabalgata de reyes en muchas ciudades y Lidia Lozano, Antonio Montero y Gustavo González han llegado al plató de Sálvame disfrazados de los tres reyes magos. Paz Padilla, junto con los colaboradores del programa, han salido a recibirles a la entrada de Mediaset, pero estos han protagonizado una llegada con algún que otro tropiezo. Hay que practicar un poquito más, les ha dicho Carmen Alqueide entre risas. Antonio Montero, vestido de Melchor, Gustavo González, vestido de Gaspar, y Lidia Lozano, vestida de Baltasar, han llegado cargados de regalos y con un roscón cada uno. ¡Qué guapa está su majestad! Le ha dicho Paz Padilla a su compañera el secreto de los roscones de Sálvame. Cada rey mago trae un roscón y cada roscón está dedicado a una persona, ha dicho la presentadora. Nada más entrar en plato Montero, Gustavo y Lidia han dejado cada roscón al lado de la persona a la que iba dedicado. Uno de ellos iba dedicado a Don Juan Carlos, el otro a Tamara Gorro y Ezequiel Garay, y el último a la nueva casa de Kiko Hernández. Un momento divertido tras el cual todos los colaboradores han tomado asiento y se han mostrado muy ilusionados por esta noche de reyes. Gracias. 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 Gracias.